Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Primero te voy a preguntar si venís despertándote temprano últimamente o con esto de la cuarentena o hoy es un día especial. Y días y días, porque esto de la procesión también te demanda mucho tiempo. Ah, claro, claro, de verdad. Y activos en las mañanas, videollamadas y todo eso, así que sí. Últimamente te venís levantando temprano, está bien. Para no perder la costumbre. Bueno, Juli, contanos cómo se va a realizar una procesión cívica que es un clásico en la ciudad de San Luis y que, bueno, todos pensamos que de alguna manera nos la íbamos a perder y han tenido una grandiosa idea de hacerlo de manera virtual. Claro, esta idea surge porque en realidad nosotros queríamos hacer algo. Primero dijimos, bueno, vamos a hacer algo, no sé, como algo virtual, algo 3D en una página, quisimos crear un sitio web y después dijimos, no, a ver, vamos por el lado de la emoción y se nos ocurrió hacer un video con tres dinámicas totalmente diferentes y fue así como se lo comentamos a la escuela y la escuela nos apoyó desde un principio, nos puso a la disposición, todo, literalmente todo. Muy bien. Cámaras, micrófonos, edición, o sea, todo, todo. Es increíble, pero tuvimos mucha ayuda de parte de la escuela. Juli, Juli, ¿nos podés adelantar algo de, bueno, de lo que se va a vivir y cómo se va a trabajar esto para que la gente, por supuesto, se sume? Bueno, primero empezamos a invitar por redes sociales lo que es Instagram y demás, lo mandamos al grupo de padres y dijimos que ellos inviten a otras personas que fueron a la escuela normal mixta, además, y después empezamos a hacer esto por radio, televisión, a ver, al día de hoy hemos dado 10 entrevistas, por ejemplo. Entonces, ya es como, se conoce que la procesión se va a hacer y eso es lo que queríamos. De una u otra forma hay procesión, ese es el mensaje. Eso, claro. La difusión está, sí. Lo más importante. Esto va a ser el próximo lunes a las 0 horas. Sí. Bien, bien. ¿Y cómo podemos seguirlo? Bueno, va a ser publicado el video primeramente en el canal de UNSL TV, que es el Instagram. Sí. Y desde ahí nosotros vamos a empezar a publicarlo en nuestro Instagram, en Facebook, la universidad lo va a poner en su página y así sucesivamente. ¿Cuánto es más o menos la duración de esta procesión virtual? No está muy estimado el tiempo porque la verdad que las grabaciones son muy largas. Claro. Hay dos discursos muy extensos. Claro, claro. Uno es para la institución, en el que hablamos puramente de la historia, y otro es solamente del estudiante, que es el discurso que se da en la casa de gobierno, donde hablamos más del lado de un estudiante, del lado de la pandemia. Así que si se pueden imaginar, son dos discursos bastante largitos. Muy bien, igual. Muy interesante, sí. Muy interesante, sí. Con respecto a este 2020, y bueno, todo en el contexto de pandemia, de encierro, de la cuarentena, ¿cómo lo has tomado en tu caso? Porque es un año para cualquier estudiante que esté en el último año, el último año es como el año más importante de toda la secundaria, y ha tocado que este año ha sido muy particular. ¿Cómo lo has tomado vos, tus compañeros, cómo lo han tomado este año? Bueno, siendo realistas, al principio éramos muy pesimistas, todos. O sea, era como el sentimiento general era ser pesimista. Porque todos estábamos re tristes, primero porque no íbamos a tener procesión, y lo que viene después, que es la fiesta, o sea, es la tradición, procesión y después fiesta entre quinto y sexto. Claro. Entonces, era nuestra última procesión y no la íbamos a tener. Y cuando surge esto, es como que a todos nos dio un poquito de esperanza. Claro. De una u otra forma, tenemos procesión, y eso es como lo que nos une a todos y nos ha acercado más en este último tiempo. Claro, y quedarte de alguna forma también en la historia de realizar la procesión de manera virtual en este contexto y no dejar que la fecha pase desapercibida. Eso me parece que también es muy valioso. Y con respecto puntualmente al año de la promoción, ¿qué han hablado con los compañeros? ¿Qué saben? ¿Viajan? ¿No viajan? Digo... Hay fiesta de egresados, sí. ¿Qué cuentan entre los grupos? Bueno, hasta ahora los viajes de egresados, como que le han dicho a los chicos, si bien son una minoría los que viajan, les dijeron que apenas se pueda, el viaje se va a hacer. Con el tema del egreso está muy bien. Converemos, nos ofrecen distintas oportunidades, obviamente. Hacerlo por cursos, no todos juntos. Teniendo en cuenta que somos 155 chicos, más la familia, es un montón de gente. Claro. Y nada, lo teníamos pensado y organizado para el 10 de diciembre, pero bueno, es todo muy incierto ahora. Ya vamos a tener una reunión y vamos a ver qué se hace. Bien, bueno, todavía también estamos como todos muy prematuros con respecto a lo que puede llegar a pasar a fin de año. Pero bueno, uno lo ve con buenos ojos, ¿no? Teniendo en cuenta también un poco lo que empieza a pasar en el mundo y en nuestra provincia también. Qué lindo también saber que los chicos siguen motivados a hacer estas cosas y más allá del encierro, de la cuarentena, de no poder estar con sus compañeros de promo en un año tan importante, que se pongan de acuerdo para vivir estos momentos como la procesión cívica. Después desarrollaremos cómo quizás se verá el acto del 20 de junio, Día de la Bandera. Algunas cuestiones emotivas también a nivel promoción que vamos a ir viviendo con ustedes también, compartiendo. Bueno, Juli, recordamos entonces, este próximo lunes a las 0 horas, ¿por dónde lo podemos ver? Por la página de Instagram de la UNSL TV. Así es el usuario. Bien. ¿Calicios es el nombre de la promo? Sí, Calicios. Bien. Bueno, un saludo para todos. Un saludo para todos, Calicios. ¿Están despiertos ahora los Calicios o no? No creo, pero bueno, suponemos que... Claro, Calicios. Después ven esta entrevista en la Finul FM Radio. La pueden ver en Facebook. El saludo para Calicios. ¿Qué significa? El nombre Calicios, o sea, el Cali, significa en latín algo bello y eterno. Bien. Y Calicios eran las personas que profesaban esa idea. Tienen significados re lindos. Ah, qué lindo, hermoso, Juli. Me encanta, está buenísimo. Bueno, Juli, te mandamos un beso enorme. La verdad que aplaudimos esta iniciativa que han tenido. Siempre, sí. Va a salir toda excelente. Y acá vamos a estar nosotros, todos acompañando, como siempre, porque es tradicional de nuestra ciudad, más allá de la tradición de la institución, es tradicional en toda la ciudad que en esta fecha, claro, la gente se sume, esté acompañando la procesión. Así que, bueno, felicitaciones, un saludo grande y, bueno, vamos a estar atentos el lunes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juli, abrazo. Bueno, Julieta Alegría, quien nos contaba acerca de, quien es, bueno, la delegada de la promoción Calicios, de cómo se va a realizar la procesión cívica número 104 de manera virtual. Aprovecho para mandarle un saludo a Luis Alberto Godoy, que dice, buenos días desde Morón y extrañando mi querido San Luis.